¡Ay, ay, ay, señor! ¡El homenaje es para ti! A Jesús yo le rindo homenaje por mis padres y por mis hermanos Pues la vida nos ha regalado y todas las bendiciones Nunca, nunca podría pagarle al Señor porque le vuelo A Jesús con toda mi familia le servimos y le adoramos Porque Dios ha tenido el cuidado y nos libra de tentaciones Nunca, nunca no quiero apartarme de su amor y de su mano Por eso ahora le canto con mi voz y con el alma A Jesús yo le rindo homenaje porque es bueno para contigo A Jesús yo le rindo homenaje Por mis padres y por mis hermanos Pues la vida nos ha regalado y todas las bendiciones Nunca, nunca podría pagarle al Señor porque le vuelo A Jesús con toda mi familia le servimos y le adoramos Porque Dios ha tenido el cuidado y nos libra de tentaciones Nunca, nunca, nunca no quiero apartarme de su amor y de su mano Nunca, nunca, nunca no quiero apartarme de su amor y de su mano Por eso ahora le canto con mi voz y con el alma A Jesús yo le rindo homenaje porque es bueno para contigo No, nunca, 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 nunca